Durante los allanamientos que fueron realizados este miércoles en Canelones, Montevideo, Maldonado y Juan Lacaze, la policía de Colonia incautó 36 kilos de marihuana valorada en aproximadamente 80 mil dólares, casi medio kilo de pasta base, cocaína, cristal, pastillas de ácido y cartones de LSD. También se incautaron armas, 80 mil pesos y vehículos de alta gama. De las personas detenidas, solamente cuatro personas se corresponden a la jurisdicción de Rosario, pero no a la ciudad de Rosario, sino a la ciudad de Juan Lacaze y de Barker. Respecto a las otras ocho personas, son todas oriundas del departamento de Canelones y del departamento de Montevideo. Este jueves, la justicia de Colonia procesó con prisión a tres mujeres y nueve hombres por los delitos de narcotráfico y asociación para delinquir, con penas que van desde los 12 meses hasta cuatro años de prisión efectiva. Varios de los procesados contaban con antecedentes penales. Uno de ellos tenía permiso para cultivar marihuana con fines medicinales de forma legal. No obstante ello, infringió la ley al intercambiarla por otras sustancias. Se puede tener perfectamente una autorización legal para producir marihuana con fines medicinales cumpliendo con la reglamentación correspondiente, lo cual es lícito, pero lo que no es lícito es suministrar o intercambiar por otro tipo de droga o por otro bien que tenga una naturaleza ilícita. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.